Esta noche Camporreal se ha echado a la calle para asistir a la procesión del Cristo Yacente que ha recorrido en el más estricto silencio las calles de esa localidad. Por primera vez un grupo de veteranos de la Legión del Sáhara ha acompañado la procesión. En Camporreal todos miraban al cielo para ver si la procesión del silencio salía a las calles del pueblo o se quedaba en la parroquia. Finalmente el Cristo Yacente pudo procesionar con un poco de retraso. Al final nos ha favorecido la noche y ya veis que noche se ha quedado, que encima apetece estar aquí. Llevan procesionando 38 años, aunque este año ha sido diferente al resto. En la comitiva les acompañaban 8 legionarios. Nos está gustando mucho que haya venido la Legión. Esto es lo que hacía falta en Camporreal. Los legionarios me gustan mucho, me encantan. Son las 2 de la madrugada y una sensación térmica de menos 2 grados. Y fíjense la cantidad de gente que hay aquí en la Plaza Mayor de Camporreal para ver la procesión del silencio. Los 16 anderos de la cofradía volverían a dar otra vuelta para disfrute de los campeños. Un poquito más no nos importaría, sobre todo ahora que nos ha dejado el tiempo que estábamos convencidos de que no íbamos a salir. Después de dos horas de recorrido, el Cristo volvió a la iglesia, con mucho frío pero sin lluvia.